Vamos a ir tocando este tema de este manga, que es primero este manhwa coreano, que se llama Marry Me, Marry, que todo mundo la vio por Jang Ken Sook, el drama, pero sin embargo a mí me llamó la atención el dibujo, como les digo no está traducida, y pues a ciencia cierta por la tipografía que tiene de dibujo, es una historia que está lo suficientemente fuertesona, que obviamente nos habla de un cantante, el cual pues es un despapalle total, un vale madrista en la vida, y pues lo más importante para él es su música, al parecer les digo porque no está traducido y nada más me di cuenta de las imágenes, es también un tipo shoujo, y este drama lo vinieron a hacer Jang Ken Sook, el que la hacía de los waffles en El Fe del Príncipe, que nunca me puedo acordar del pobre del nombre, y de una chavita que estuvo en un drama llamado Sindirella Sister, para esto la historia es de una chava, que pues no es rica, no es así pobre como Mariala del Barrio, pero sí su papá cae en una como deuda, en pocas palabras, y hay que comentar que esta historia comienza cuando esta muchacha le miente a su papá, porque la quiere casar con un chavo rico que ella no conoce, y que supuestamente ya la habían comprometido desde niños, eso suele darse mucho en las tramas en Corea, y hace la pantomima que se ha casado con Jang Ken Sook, y para esto de repente la historia comienza a ser un poco burda y lógica, porque para la temática que va contando Mary Me Mary, esta chava empieza a ir de casa en casa, ¿cómo es esto? unas noches las pasa con Jang Ken Sook, y otras veces la pasa con el chavo rico, y para la cosmovisión de Corea y de su sociedad, sí se me hace que estuvo un poquito, ahora sí que he sacado de la manga, y no me gustó que se fueran tanto a ese tipo de fantasía, que quieren hacer creer que la sociedad coreana es muy abierta en ese tipo de cosas, cuando no lo es, entonces, aparte de todo, lo que siempre desde mi punto de vista me brincó en la historia de Mary Me Mary, es que los papeles debieron haber estado al revés para la tipografía de dibujo, Jang Ken Sook si puede perfilar como un niño lo suficientemente rico, lo vimos en You Are Beautiful, que hacía de un tipo quisquilloso y medio emo, también podría haber hecho de un tipo rico, porque su complexión de cara a lo mejor lo puede marcar, y el tipo que hace a los waffles, como yo ya lo había visto de pelo largo, bien le hubiera quedado del tipo rockero, en pocas palabras a como está la cosmovisión del manga, ahora, la chava que interpreta a Mary, por la cosmovisión del dibujo, pues no es lo suficientemente guapa, no se ve linda, en pocas palabras de repente me desesperaba su forma de actuar, a lo mejor así estaba marcado en el guión, por otro lado descuidaron mucho, en lo que respecta a la producción, en la cual veías a lo mejor, en algunas locaciones, cosas como que estaban medio ochenteras, o noventeras, y luego como que la ropa estaba muy 2012, entonces como que no te daban una pauta para ubicar el tiempo de la historia, en qué tiempo estaba transcurriendo, para que tú te pudieras creer eso de que la chavita va de la casa del que ya es el prometido, a la casa del marido, y viceversa, o sea, es un enredo descomunal, que yo creo que el guionista no supo cómo hacer bien este guión, a mí la verdad, me costó mucho trabajo ver esta temática de Marry Me Mary, sobre todo porque también me puse a buscar las tipografías del manga, a ver qué se diferenciaba, y si es que ya estaba subtitulado al inglés, por lo menos para darte cuenta cómo va la historia, porque desgraciadamente, de lo que vendría siendo el manga, a lo que vendría siendo ya la televisión, cambian mucho, ¿por qué? No lo sé, al menos porque la televisión sea apta para toda la familia, y es por eso que no pueden meter a veces las cosas tan fuertes, como vienen en el manga, que ya son historias para adolescentes, y a lo mejor para más adultos, perpetrada por personajes adolescentes, no lo sé, pero sin embargo, esta historia yo sí no la recomiendo para nada, a menos que seas muy fan de Jang Gensuk, para que te puedas soportar la temática, porque si no eres de los que buscas los dramas, nada más por ver a Idols, entonces, este, si no, no es muy recomendable.